Bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota, esta producción especial de Unlar TV para Canal 9. Hoy, empezando un programa en medio de un clima enrarecido en algún punto por todas las últimas noticias sobre el dengue y el coronavirus que afectan principalmente a nuestra provincia, a nuestro país y al mundo entero. Los ejes de este programa van a ser principalmente la solidaridad y la empatía. ¿Cómo aportamos los riojanos a prevenir estos males? Y empezamos así. Bienvenido Matías Mergelman, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, contame qué vamos a tener en el programa de hoy. Bueno, hoy vamos a intentar contar algunos otros aspectos alrededor de todo esto que está pasando. El impacto económico, tratar de pensar también desde qué lugar, qué va a ocurrir con el transporte, que estaba en medio de un proceso de cambio, qué va a ocurrir con la deuda externa que tiene la provincia de La Rioja. Tratando de bajar un par de cambios, de poner un poco de serenidad, pero al mismo tiempo analizar otros aspectos que tienen que ver con la actualidad y compensar desde otro lugar, que no es el epidemiológico, lo que está pasando. Y también, bueno, seguir el día a día de todo lo que está pasando en la universidad, Natalía. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y seguir con la justicia. Ya, uno de esos temas va a ser las medias que es respecto al dengue y al coronavirus, como decías vos, pero también otros temas como fue la visita de Bob Morales a la universidad y la implementación de nuevas carreras, también de nuevas diplomaturas en nuestra universidad. Muy bien, bienvenido Fernando Álvarez Méndez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bueno, nosotros vamos a hablar de los desconectados, aquellos y aquellas que decidieron no tener redes sociales, que en una época como esta creo que es lo mejor y que es lo primero que se debe recomendar. Así que vamos a hablar quiénes son, desde hace cuánto forman parte de esto y si realmente van a poder ganarle a la tecnología. Muy bien, bueno, ya vamos a estar viendo eso. Mariano Soria, estudiante de Comunicación Social, bienvenido. ¿Cómo estás Pache? ¿Todo bien? Bien, hoy nos traen un informe de Periodismo Joven. Y para distender un poco, hoy vamos a hablar sobre alimentación, ¿no? A ver, ¿qué tan importante es la carne para todos ustedes? Si lo pensamos, hace un tiempo hasta quizás era muy difícil imaginarse una vida sin comer carne, pero hoy la realidad es totalmente distinta. Por eso, en el informe de hoy vamos a hablar sobre veganismo y vegetarianismo. Bueno, muy bien, ya lo vamos a ver. Bienvenido, doctor Daniel Quiroga. Enseguida estamos hablando con usted sobre el rol de la universidad en esta situación de crisis, digamos. Bueno, ya volvemos con usted y este programa empieza así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el país, el 4 de marzo aparece el primer caso sospechoso en una clínica privada de Buenos Aires. El 5 de marzo, un día después, llega un vuelo al aeropuerto donde un pasajero de procedencia italiana, de Milan, Italia, tose, activa y activa el protocolo. Ese pasajero llega, concurre epidemiología y debe ser derivado inmediatamente para un aislamiento hospitalario. Habían hablado días anteriores el ministro de salud y el rector de la Universidad de La Rioja y habían definido que el lugar de La Rioja para el aislamiento hospitalario de todo paciente sospechoso del coronavirus es el hospital de clínicas de la Universidad Nacional de La Rioja. Nosotros nos fuimos preparando dos días antes, esto llegó de golpe, estaba activo el protocolo, habíamos definido una zona de aislamiento, definido un equipo formado por médicos y enfermeros especializados, capacitados desde días antes a todo el personal que continuó la capacitación, al personal del hospital y a la universidad y llegó este paciente y 48 horas después, el día sábado, otro paciente, un ciudadano uruguayo que estaba de turismo en la provincia, con un presunto contacto con dos ciudadanos italianos y un francés, con síntomas respiratorios, ingresa en otra de las salas de aislamiento con un caso sospechoso presunto de coronavirus. Afortunadamente los dos fueron negativos, es decir, pasados los días llegó el negativo para el italiano, negativo para el segundo paciente, se desactivó el protocolo, pero realmente el equipo de salud del hospital, al que hay que reconocerle todo el empeño, el esfuerzo y la capacitación lograda, activamente se puso a disposición del ministro de salud y todo el sistema de salud de la provincia. Doctor, le hago una pregunta, ¿cuál es la capacidad que tiene el hospital? ¿A cuántos pacientes puede recibir? ¿Y por qué es tan importante la prevención en estos casos? Bueno, en este momento el hospital tiene tres unidades de aislamiento, de las cuales dos, por ejemplo, fueron ocupadas por estos pacientes, y tres unidades de terapia intensiva completamente dispuestas. Y está activo. Esto quiero que entiendan que es algo totalmente dinámico. Lo que hoy hablamos, mañana quizás hablemos de otra cosa, respecto a muchos aspectos. Por ejemplo, ahora hay una restricción horaria, de franjas horarias en personal del hospital, pero esto puede activarse inmediatamente con la llegada de un paciente sospechoso, y también el protocolo, no es igual un protocolo de un hospital universitario que otro hospital. Un hospital universitario tiene circulación de estudiantes y docentes, que ahora no están, ¿no es cierto? Pero ese se activa nuevamente ante la presencia o interrelación de un caso sospechoso. Eso significa cierre de áreas del hospital, priorización de otros servicios, servicios prioritarios que se activan, que se refuerzan. Es decir, el hospital está dinámico. Ya está preparado para ampliar a cinco salas de aislamiento más, y a cinco unidades más de terapia intensiva. Bien. Doctor, ¿los otros servicios siguen funcionando los consultorios del hospital de día? Todo con restricciones. Ahora se ha hecho una restricción de franjas horarias. Se ha reducido el horario, hay áreas críticas o especialidades que quedan pasivas a disposición del llamado en caso de necesidad, hay otras que quedan activas con trabajos internos, hay otras que van a reducir la atención de pacientes, pero todo muy activo, posiblemente se desactiven para priorizar otras áreas. Hay áreas críticas como la de terapia intensiva, la de clínica médica, o la de la recepción de pacientes febreros o respiratorios que deben continuar funcionando. Esto es muy dinámico y va a cambiar. Laboratorio, por ejemplo, ahora está dedicado a la internación o los pacientes emergentes o pacientes graves. Y quizás en 24, 48 horas te pueda decir otra cosa, de acuerdo a la dinámica de lo que va sucediendo. Bien, es importante, esto les repetimos a la gente, no entrar en pánico igual, estar tranquilos en esta situación, más allá de que debamos posponer o postergar todo lo que se pueda. Pero sí informados, enterados, responsables, porque cuidan su salud, la de sus seres queridos y la de toda la comunidad. Entonces, por eso, el rol de ustedes, de la comunicación, es esencial en todo ello. Doctor, quiero aprovechar para preguntarle, porque acá nos ve mucha gente del interior y seguramente en toda la provincia están, digamos, tomando medidas y precauciones para detectar casos en el caso de que hubiera. ¿Cuáles son, desde el sistema sanitario, las medidas de cuidado de los profesionales que van a estar trabajando todos estos días? Eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, que somos el hospital de referencia, hemos conseguido todo el equipamiento de aislamiento del personal que atiende estos pacientes sospechosos, que es el que usan en este momento todos los hospitales de punta del país. También hay medidas muy simples, como es la distancia, el distanciamiento social, es decir, la separación que es importante, el saludo, la higiene permanente del lavado de manos o alcohol con gel, es decir, hay medidas básicas. Y en salud, lo principal es la comunicación y la consulta precoz. Es decir, ante cualquier sospecha de síntomas, tanto para coronavirus como para dengue, no es cierto, la consulta inmediata y de acuerdo a eso activar el sistema. ¿No hay que ir al hospital? ¿Hay que llamar por teléfono? Hay que quedarse, llamar por teléfono, consultar. En el caso de coronavirus y en el caso de dengue, los síntomas son muy llamativos. Es una fiebre alta, muy difícil de bajar, con dolores, dolores, dolores. Le llaman enfermedad rompehuesos. Es decir, dolores de huesos, de articulaciones, dolores musculares en la parte lumbar, en la parte de los homóplatos, muy intensos, que durante un día o dos, entonces eso va aumentando y obliga a la consulta. Claro, y en ambos casos es importante llamar, no ir hasta el hospital. Lo ideal es quedarse en casa, llamar a los sistemas de llamado que van a domicilio y de acuerdo a eso hacer la consulta. Muy bien. Bueno, entonces vamos a estar atentos sobre todo lo que pasa, doctor. Seguramente van a seguir reunidos con el Comité de Crisis de la UNLAR, ¿no? Totalmente. Eso es algo dinámico. Hoy tenemos otra reunión para tomar o no otras medidas que van uniéndose a las medidas de la Nación, del Ministerio de Salud de la provincia, y es algo que va a ir cambiando y tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar conectados. Bueno, y volviendo a lo de la conexión. Fer, contame un poco esto. Hay gente que es anti redes sociales. Anti redes sociales sobre todo, no anti tecnología. Eso para un poco. ¿Quiénes son? Bueno, la franja etaria llama mucho la atención porque aquellas personas que se alejan de las redes sociales y que no tienen ganas de volver a ese mundo son y giran, por lo menos en Europa, entre los 27 y los 34 años. Llama mucho la atención. Es una franja etaria que utiliza mucho tal vez Facebook, Twitter o WhatsApp. Sin embargo, decidieron muchos de estos casos por recomendaciones tanto de médicos en general, por altos niveles de estrés, como también en terapias con sus psicólogos o psicólogas, por lo que explica el diario El Mundo. Es recomendado para alejarse de esta situación. Evidentemente los picos de estrés a través de las redes sociales aumentan mucho más porque entienden ellos que nunca se desconectan de lo que hacen. Y como son generaciones que han empezado con la tecnología ya un poco más avanzada en edad, no son nativos digitales, les cuesta mucho. Digo, tenerlo en el trabajo, tenerlo en la casa, la noticia todo el tiempo, la información. Bueno, nosotros en nuestro trabajo es constante la llegada de información, de noticias buenas y de noticias malas todo el tiempo. Por ahí corremos con esa ventaja de tener la información un poquito antes, pero cuando es negativa también la recibimos antes. Entonces, eso cuesta mucho. Y esa franja etaria es la que marcó, por lo menos en Europa, una gran comunidad que empieza de a poco a alejarse del uso excesivo de las redes sociales. Es decir, permanecen menos de dos minutos por red social, tal vez dos o tres veces al día, no más que eso. Y por lo menos que llegue una hora del día en la que decís, chao, me desconecto. Bueno, nosotros lo hablábamos en programas anteriores, con la opción de el WhatsApp en modo nocturno es muy difícil, Twitter también lo tiene, no fatiga tanto la vista, entonces la persona lo pone en modo oscuro, lo pone en modo nocturno y puede estar navegando tal vez tranquilamente 40 minutos, 50 minutos antes de dormir. Es un mejor problema. Es un problema. Sí, sí, seguro. Es verdad. Bueno, Nathalie, ¿qué está pasando en la UNAR? ¿Qué estuvo pasando? No, porque yo sé lo que me vas a contar ahora de Evo y todo eso, pero vino la semana pasada, parece que vino hace un montón de días con todo este tema del coronavirus, ¿no? Como que parece que hubiese pasado mucho tiempo desde esta visita, pero contame qué estuvo pasando en la UNAR. Sí, como decís vos, con todo este tema, la verdad que parece que fue hace mucho, pero fue una visita muy importante, ¿sí? Sí, como dijo el rector Fabián Calderón, la universidad se vistió de pueblo y recibió al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿sí? A Evo Morales y le otorgó, esta fue la actividad más importante, el otorgamiento del título doctor honoris causa, ¿sí? Que, como sabemos, es la distinción máxima que una universidad puede darle a algún referente, ¿sí? Que haya hecho alguna actividad por la comunidad, ¿sí? Que sea un referente social, político, cultural. Y, bueno, justamente vieron en Evo toda esta figura, ¿sí? Claro, ahí está muy bien la imagen. Universidad, claro, ahí vemos las imágenes, sí, fue una jornada bastante larga, sí, fueron dos días que estuvo acá y que se reunió también con el gobernador, con referentes de los tres poderes del Estado, ¿sí? Pero, como digo, la actividad máxima fue este recibimiento en la universidad, en la sala académica, donde le entregaron este título doctor honoris causa. Sí, ahí estamos viendo, también estuvo con la colectividad boliviana, con los expresos políticos, ¿no? Bueno, estuvo conociendo la provincia también antes de que se declare la emergencia, ¿no? Esta situación. Menos mal que llegó antes. Sí, la verdad que fue una visita que dejó muy contenta a la comunidad, sí, también pudo dialogar con los estudiantes, se juntaron en lo que es el comedor universitario, y, bueno, los estudiantes pudieron dejarle su mensaje, su apoyo, y dijo algo muy importante, que es que ya se está preparando para las elecciones del 3 de mayo. Pero, bueno, habrá que ver qué pasa con ese tema. Gracias, Natali. Nosotros estamos a punto de irnos a una pausa. Antes, le quiero agradecer, doctor, por este momentito. Sabemos que tenemos que liberarlo en algún punto, lo esperan para reuniones importantes. Pero, bueno, agradecemos esto y estaremos en contacto seguramente. Cuando quiera. Bueno, pendientes sobre lo que va pasando. Mati, volvemos y seguimos hablando del coronavirus, pero, ¿qué pasó con la economía? Vamos a hablar un poco, tratando de bajar decibeles, de tomarlo con cierta calma, pero al mismo tiempo explicar un poco lo que puede venir en términos económicos y algunas decisiones que tenía que tomar el gobierno provincial y que quizás ahora quedan postergadas en el tiempo a partir de este escenario fundamentalmente cambiante, ¿no? Así que vamos a contar en un rato qué puede llegar a pasar. Bueno, lo hablamos a la vuelta. Dale. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consultá inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola, soy Delfina. Bienvenidas a Rompecabezas, un espacio con tips para aprender y desaprender. Hoy vamos a hablar del trabajo no remunerado. Porque las tareas del hogar y el cuidado no son puro amor. Son las mujeres de la familia quienes mayormente realizan el trabajo no remunerado en las tareas de cuidado y domésticas. En todo el mundo, las mujeres hacen este trabajo que nadie paga, que incluye el cuidado de niños y niñas, los ancianos, la cocina y la limpieza. Si estás pensando que lavar, planchar, cocinar, limpiar y todo eso que hace tu viaje en tu casa es su tarea, en realidad no lo es. Se trata de roles asignados históricamente a las mujeres y no a los hombres. La mayoría de las mujeres que hacen esa tarea tienen menos tiempo para el estudio, para divertirse o simplemente para buscar un trabajo fuera del hogar que sea bien pago. Necesitamos distribuir mejor y reconocer la carga de trabajo y de tiempo que tienen las mujeres y que no se les paga. Esto fue Rompecabezas. Hasta la próxima. Los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya se crían en recipientes que juntan agua. Por eso, para cuidarnos, es importante que tapes, des vuelta o elimines todos esos recipientes de tu casa y que mantengas las canaletas y los desagües limpios. Además, si tenés mascota, acordate de cambiar el agua todos los días. Más información en argentina.gov.ar barra salud o llamando al 0800 222 0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Ya estamos de vuelta con este programa y les cuento que tenemos otra invitada en el piso a la que le vamos a dar la bienvenida, Analia Aleman. Ella es directora del Laboratorio de Medicamentos y docente de la carrera de Farmacia de la UNLAR. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Pachi. Buenas tardes a todos. Bueno, acá colaborando un poco, haciendo bajar los decibeles de todo lo que es esto del coronavirus y del dengue y contribuyendo desde la carrera, desde el laboratorio y de la universidad en todo lo que se pueda. Ya me vas a contar bien qué están haciendo un poco desde ese lugar. Pero volvemos con Mati, que nos había quedado pendiente algo. Sí, vamos a empezar a repasar algunas de las cosas que, si marzo hubiera sido un mes normal, cosa que no terminó siendo, el 2020 no termina siendo normal todavía, pero un par de cosas que estaban pendientes de resolución y que ahora nos encontramos con este escenario. El primero es que, económicamente, el 2020 era un año que tenía en marzo como tema principal la definición de qué iba a pasar alrededor del tema de la deuda externa. El Gobierno Nacional iba a resolver en el mes de marzo cómo renegociaba con los acreedores externos tanto el Fondo Monetario Internacional como los acreedores privados, es decir, la gente a la que le había pedido plata y no le podía pagar. ¿Dónde empezó el problema puntualmente que vamos a repasar en este recorrido? Lo primero que vamos a repasar es que el Gobierno Nacional no está pudiendo, en este momento, cerrar la renegociación de la deuda externa. ¿Por qué? Porque no es el momento. Vos te sentás a renegociar la deuda que tenés y tenés tu acreedor, y en este momento de caos, decirle cuándo le vas a pagar, cómo le vas a pagar. Bueno, esos plazos empezaron a correrse. A partir de que esos plazos empiezan a correrse, el plazo que a nosotros nos impacta, que a nosotros nos modifica, es que el Presupuesto Nacional 2020, del cual ya hemos charlado muchas veces, termina siendo un presupuesto que tampoco está seguro. Es decir, hoy la Nación no sabe ni cuánta plata va a tener, ni cómo va a distribuir entre las provincias. A partir de eso, como la Nación no sabe cuánto va a pagar deuda externa, por ende, no sabe cuánto le va a poder dar a las provincias, el escenario es de incertidumbre económica. O sea, por ir a un caso puntual, el aumento de sueldo que los empleados públicos deberían cobrar en el mes de abril con el sueldo de marzo, hoy nadie puede decirte de cuánto va a ser, porque no sabe la provincia de La Rioja cuántos recursos van a llegar desde el Estado Nacional. A partir de ahí, el coronavirus tiene un derivado económico que empieza a complicarse. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema. Sí, vamos a ver, también tratando de entender que quizás las estructuras, los parámetros con los cuales nos veníamos manejando, quedan de lado y habrá que pensar otros sin caer en la tentación de la paranoia, de la locura, sí estar informados, sí estar atentos y entendiendo que quizás ciertos registros que veníamos manejando o cierta forma de ver la realidad, a lo mejor ya no son los mismos. Claro, está bien, o sea, nos podemos preocupar, pero nos tenemos que ocupar ante todo y es lo que está haciendo el laboratorio de medicamentos de la UNLAR. Ana, en un contexto de faltante de alcohol en gel, en los supermercados, en las farmacias, ¿cómo están trabajando ustedes desde el laboratorio? Bueno, desde el laboratorio nosotros estamos contribuyendo, no elaborándolo directamente en el laboratorio de la universidad, porque bueno, todavía tenemos un par de cuestiones, edilicias que terminar, pero sí lo estamos elaborando en el laboratorio de farmacotecnia de la UNLAR como un proyecto de solidaridad con la comunidad a través de un laboratorio comunitario o social. Nosotros como farmacéuticos tenemos la potestad de poder elaborar las formulaciones pertinentes y habiendo un faltante, elaboramos un poco de alcohol en gel con la materia prima que teníamos, que no es suficiente porque hay un total desabastecimiento, y elaboramos también solución alcohólica al 70%, que es una solución que está codificada en la farmacopea argentina y que tiene la misma finalidad que el alcohol en gel. Pero bueno, déjame, Pachi, decir algo que es muy importante, que cuando no tenemos la posibilidad de acceder al alcohol en gel o al gel, tenemos lo primordial que es el lavado de manos. Sí, en la casa, agua y jabón, incluso es mejor que el alcohol. Exacto. Pues si nosotros nos ponemos a ver las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que es la fuente confiable a la que tenemos que recurrir, el primer, una de las primeras indicaciones es el lavado frecuente de manos, el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Podemos disponer de jabón líquido, jabón antibacterial, pero no alcanzamos a tener eso, jabón blanco y agua. Con la técnica de la Organización Mundial de la Salud, y con eso estamos protegidos, porque bueno, también hay mucho caos, también hay mucha incertidumbre de la gente que no puede acceder económicamente a estos productos que se han encarecido muchísimo. Entonces, tenemos que, me parece que nosotros como farmacéuticos, siendo agentes de salud, bajar esa información y bajar ese mensaje. A veces pensaba, no sé si les pasa a ustedes, cuando pensaba en el pánico que está generando esto, y en lo simple del pedido a la población, ¿no? Quédense quietos. Lo práctico que dice Ana de lo que está en nuestras manos, agua y jabón, y quédense quietos. O sea, es como, tranquilo, no se alarmen tanto, pero ocúpense, ¿no? Claro, es muy simple las soluciones, como dicen, quedarse en casa. Eso pasa que los fenómenos colectivos de miedo, que a veces ocurren en estos casos, hacen que la irracionalidad se apropie más que la racionalidad. O sea, cuando a uno le hablan racionalmente en un momento, uno está en condiciones de contestar racionalmente. Cuando el miedo se apodera de uno, uno pierde la capacidad de tener respuestas racionales, que son las que se necesitan. Y en esto sigue, un poco lo que decía Fer recién, este tema de las redes, agigante ese miedo. Porque, ponele, te llega una cadena que dice, a tal hora el país se tiene que paralizar. Y nadie chequea, genera más ansiedad, y hasta que no te sacas la duda de que no es verdad. Creo que un poco eso es lo que nos está. En algún punto, hasta teniendo más miedo a veces al caos social, mismo, que a la pandemia. Sí, y el miedo paraliza, además. Claro. Bueno, Ana, quería preguntarte, ¿quiénes están produciendo este alcohol, esta herramienta, digamos, de protección? ¿Son todos docentes? ¿Hay también estudiantes? ¿Y cómo lo distribuyen y dónde? Bueno, esto surgió como una respuesta rápida al comité de emergencia, que se reunió el viernes, y el sábado estuvo sesionando. Entonces, el domingo, nosotros nos reunimos con los docentes, que algunos no eran de la carrera de farmacia, pero bueno, los capacité como para poder trabajar, y vinimos a trabajar el domingo a la tarde en el laboratorio de la universidad, para producirlo, y pudimos distribuir en las oficinas hasta donde nos alcanzaron los insumos que teníamos. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos, y básicamente también yo me dediqué a ir charlando con cada una de las personas en las oficinas, bajando este mensaje de tranquilidad, porque bueno, tampoco nos alcanzó para todos. Entonces, eso es importante, rescatar el tema del lavado de manos. Entonces, fuimos hablando con uno y con otro, y evacuando las dudas, que eran muchísimas, y bueno, y con esto del miedo. Y así que bueno, eso fue un poco lo que hicimos. Algo que vi que remarcabas, es que no recomiendan fabricar alcohol en gel en la casa, porque viste que en internet anda dando vueltas un montón de información, y decían, no, en la casa no lo hagan. Bueno, esa pregunta es fundamental. Primero, porque somos los farmacéuticos los que estamos capacitados para preparar cualquier formulación farmacéutica, porque podemos garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia. ¿Cómo garantizamos la calidad? Utilizando materias primas, certificadas. ¿Cómo garantizamos la seguridad? A través de la elaboración, bajo las buenas prácticas de manufactura, y eso nos da como producto, nos da como resultado un producto que es eficaz. Entonces podemos garantizar. Comprar cualquier producto farmacéutico, en este caso es un gel, un alcohol en gel, nos puede perjudicar en el hecho de que no sabemos dónde, o sea, quién lo elaboró, con qué materias primas lo elaboró, y no tiene alguna sustancia tóxica. Entonces nosotros estamos gastando nuestro dinero, porque hay un faltante, y encima no estamos, y pensando que estamos protegidos con ese alcohol casero, y no es así, porque no podemos dar garantía de eso. Antes que ponerse en ese trabajo, agua y jabón. Exacto. Y en este sentido, tampoco se recomienda automedicarse. Exactamente. Ante cualquier síntoma. Exacto, era lo que un poco planteaba el doctor. Apenas uno sienta, tenga algún síntoma, que vale tanto para el dengue, como para el virus, algún síntoma de los que están, se expresan, bueno, se comunica con el teléfono acordado, con la emergencia, tampoco abarrotando los hospitales, porque hay interacciones medicamentosas con el virus, o con el virus del dengue, o con el virus del coronavirus. Fer, ¿estamos realmente conscientes de cómo podemos evitar, digamos, la proliferación de... De las noticias falsas? Sí, y además de cómo cuidarnos realmente, ¿no? Porque esto que ella habla de las herramientas, que es algo tan simple, en algún punto yo creo que el miedo paraliza, también lo uno honesto, el miedo paraliza. Entonces, a la hora de cuidarnos, no sé, tenemos que abrir una puerta, tenemos que hablar con alguien, tenemos que entrar de repente a una oficina. ¿Somos conscientes de cómo nos vamos a estar cuidando en esas situaciones? Yo creo que algunas personas sí. El tema es el canal de información, básicamente, ¿no? De quién te lo dice y cómo te lo dicen. Digo, las distintas conferencias de prensa se han ido llevando a lo largo del tiempo con esa originalidad. Es por eso que nosotros cuando hablamos de las personas que se alejan de las redes sociales, y que tienen en ese sentido la particularidad de no ser afectados por las noticias falsas, generan otro tipo de situación y de reflexión ante la sociedad. Nosotros recién lo decíamos, gente de entre 27 y 34 años en Europa, es el promedio de las personas que dejan de utilizar una red social. Sin embargo, su nivel de estrés pasa por lo que a nosotros nos producía estrés hace muchos años atrás. Entonces, el canal de información de ellos es el canal oficial. Hubo una recomendación, yo no recuerdo si fue en televisión o en radio, que decían, siempre fíjense en los medios que tienen algo para perder con una fake news. Ese es el sentido, ¿no? Ir al medio que tiene, vos sentís que va a perder algo si la noticia es falsa, y que le puede llegar a costar mucho. Sí, y los canales oficiales, además, Ministerio de Salud, gobierno, qué sé yo, en la institución educativa. Sí, por eso, además, es importante cada tanto, no siempre, porque es un canal de información, pero alejarse un poco de las redes sociales, y darle un paso más a la prioridad de la información verdadera. Perdón, la conferencia de Alberto Fernández marcó casi 30 puntos de rating en televisión, algo que no se ve desde por lo menos el 2014. Claro. Entonces, claramente nos estamos llevando a eso, y hay que alejarnos de las redes sociales. Y hablando de alejarnos de las redes sociales, quienes eligen hacerlo, ¿Qué es lo mínimo que consultan? ¿Cuáles son las tecnologías que sí usan? Bueno, básicamente el WhatsApp. El WhatsApp se convirtió en una red social. De hecho, cuando Facebook la compra, lo que la idea de Facebook es volverla a una red social. Ya vamos a ver que más adelante, tal vez no ahora, pero en un tiempo muy breve, las publicidades estén dentro de los mensajes instantáneos. Uno va a abrir una conversación, va a linkear lo que dice la conversación, y te va a aparecer. Si yo te digo, che, tengo un par de zapatillas para vender, y te pongo la marca, probablemente WhatsApp, al igual que Facebook, y el resto de las redes sociales dependientes de Facebook, empiecen a emitir publicidad sobre eso. Entonces, es como que de a poquito las van transformando en las redes sociales que estas personas decidieron alejarse en algún momento. Digo, la invasión de información, eso que te genera estrés y hace que te alejes, lo va llevando de acuerdo a los pasos que va siguiendo. WhatsApp, solamente por una cuestión de comunicación, es la que usan, la que prefieren utilizar. Y Twitter la consideran como la más tóxica de todas, y te digo que es una red social muy tóxica. Y Facebook tiene una cantidad de información que es imposible de chequearla todo el tiempo, que termina abrumando. Y de memes. Y de memes. Bueno, pero el meme es una industria que en algún momento nos saca una sonrisa, y eso también lo vamos a tratar en los programas que vienen, porque genera un montón, y a veces hasta ayuda a descomprimir o a informar. Sí. con el tema del coronavirus, todos los días sale un meme nuevo. Todo el tiempo. O también genera online, sobre todo. O violencia muchas veces, ¿no? También, bueno. Porque la Google, la flor de piel. Sí, sí, sí. En algún momento decir, bueno, ya está, basta de WhatsApp o de Twitter o de Facebook, pero la verdad, hay 400 casos nuevos en algún otro país que está a miles de kilómetros, es información que tal vez es útil, pero en estas épocas la verdad no ayuda mucho. Y eso es lo que deciden ellos para poder alejarse de las redes sociales. Bueno, después de descomprimir un poco con este tema, Sí, sí, seguro. Volvemos a Nathalie, ¿cómo está funcionando la UNLAR estos días? Bien, como estábamos comentando, como comentó también el doctor, se reunió un comité de emergencia en la UNLAR que está formado por los cuatro estamentos y que decidió llevar a cabo medidas preventivas, ¿sí? Como sabemos, el dengue está preocupante en nuestra sociedad, en la provincia de La Rioja ya lleva más de 350 casos y, bueno, el coronavirus a nivel mundial ya es declarado una pandemia, entonces había que tomar decisiones, ¿no? En este sentido, lo que se hizo fue suspender las clases hasta el 30 de marzo, ¿sí? Esta medida después fue ratificada por el gobierno nacional cuando el presidente salió también a suspender las clases hasta el 31 de marzo, ¿sí? Lo importante acá es saber que se planea seguir con el calendario académico y no perder esas clases fomentando lo que son las clases online a través del campus virtual, por ejemplo, que tiene la universidad, ¿sí? Lo que era el EVAULAR, ahora pasó a llamarse campus virtual, tiene su link y ahí, bueno, los profesores pueden ir subiendo todos los materiales para que los estudiantes puedan seguir estudiando y avanzando, ¿no? En la cursada. Claro, no estamos de vacaciones, ese es uno de los problemas, ¿no? Sí, sobre todo para que no salgan de las casas, como estábamos diciendo. Hay que seguir trabajando, Mati. No, sí. Bien, y otras medidas tenían que ver con, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral de los no docentes, ¿sí? Ajá. En este sentido, las tareas administrativas en la universidad se redujeron, por lo que si quieren realizar algún trámite, lo que se recomienda también es que lo hagan de forma online, ¿sí? Que se comuniquen a través de los canales oficiales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, ¿sí? Que puedan consultar por ahí. Y, bueno, eso, tener cuidado, saber que no son vacaciones y quedarse en la casa. Y seguir estudiando. Muy bien, perfecto. Mati, ¿qué me vas a contar en un próximo blog? Vamos a hablar un poquito el próximo martes, vence el primer pago que dejó pendiente el gobierno de la provincia de la deuda externa. Son 14 millones de dólares. Quedó en el tiempo, pasó hace un mes, en su momento la rifa quedó al borde del default. Sería la primera provincia en quedar en default. Tiene que tomar una decisión en medio de todo esto que venimos contando de si paga o no paga este bono de 14 millones de dólares tomado originalmente por el famoso bono verde. Así que en un ratito charlamos de qué puede llegar a pasar y qué implica. Mirá, ¿sabés qué? Me dicen que tenemos mucho tiempo así que me lo vas a contar ahora. Te voy a contar todo detalle por detalle. ¿Tenés tiempo? Sí, tenemos tiempo. Esperamos un mes, ¿por qué no vamos a esperar un poquito más? Yo porque ya me quería ir a la pausa, digamos. No me quiere dejar contar usted. Me censura. Pero no, tenemos tiempo. La provincia tomó 300 millones de dólares de deuda para desarrollar el parque eólico. Y diría que el parque eólico vendiera energía a todo el sistema interconectado nacional. El parque funciona, pero la cantidad de energía que vende no es la que se preveía a esta altura. ¿Eso en qué derivó? En que hoy la provincia y la empresa originalmente no están en condiciones todavía de poder hacerse cargo de una de las cuotas, en este caso por 14 millones de dólares. Como la provincia es la principal dueña de la empresa del parque eólico, la provincia dice bueno, asumo yo esa deuda. ¿Qué ocurre? El 24 de febrero cuando tenía que pagar fue y le dijo a la bolsa de Luxemburgo nosotros no estamos en condiciones de pagar, queremos sentarnos a charlar para ver si renegociamos o no. Tiene mucho que ver con lo que charlamos en el primer bloque, esta cuestión de que el país está renegociando la deuda externa. Bueno, pasaron 30 días, apareció el coronavirus, esta incertidumbre económica mundial, la crisis del petróleo, la pelea entre Arabia Saudita y Rusia sobre qué hacer con el tema del petróleo. En ese contexto la provincia hasta el martes tiene tres opciones. Pagar, no caer en default, caer en default, decir no pago, o volver a decir, bueno, a ver, lograr que los acreedores se sienten a discutir, te pago estos 14 millones pero en otro plazo. Esa discusión hace un mes era una, hoy en este contexto con el petróleo debajo de 30 dólares, con el coronavirus, con una cuestión que hay que ser cautos pero realistas. En el mundo en el cual vivimos la restricción de circulación que se está generando, es decir, esto de que podemos salir menos, actuar menos, genera una recesión económica porque vos vas a consumir menos en términos económicos. Entonces, hay un escenario cuanto menos de incertidumbre. En esa incertidumbre la provincia tiene que desde hoy hasta el próximo martes tomar una decisión con respecto a paga, no paga o intenta volver a extender los plazos. No es fácil y lo que está tratando de evitar el gobierno de la provincia de La Rioja es que el título sea la primera provincia que entra en default, es decir, que no puede pagar su deuda externa en la provincia de La Rioja. Bueno, no sé. ¿Querés que te cuente una buena? Invento, no hay problema. Yo mucho. Pero ¿sabes qué pienso? En este contexto de incertidumbre y de parálisis está paralizado el mundo. Entonces, ¿cómo puedes tomar decisiones? ¿Avanzar en uno u otro sentido si todo está paralizado? Bueno, lo que pasa es que ahí es donde los estadistas quizás se diferencian de nosotros las personas comunes. Tienen que tomar decisiones que involucren cuidarnos de la pandemia, cuidarnos del caos social, que la economía no caiga tanto para que cuando salgamos de todo esto estemos parados en un lugar con el menor costo social, político, económico posible. Seguro que no es fácil, seguro que habrá que pararnos en nuevos paradigmas, en nuevas formas de pensar, pero bueno, es parte de lo que nos toca vivir. La vida tiene... La altura de las circunstancias. Sí, seguramente que sí y nosotros con la cuota que nos toca, lavarnos las manos, no salir de las casas, no sumar el caos, no compartir información que no está chequeada. Nos toca lo más fácil, digamos. Es que es simple, es simple. Y Ana, quiero aprovechar esto un ratito más antes de despedirte, porque, bueno, el otro día hablaba con una persona que se preocupaba porque decía, bueno, todo bien, te lavas las manos, usás el alcohol en gel, te distanciás de la gente, pero ¿cuánto puede durar el virus? Porque en teoría hay como distintas superficies donde puede sobrevivir durante más tiempo, ¿no?, el virus. Por ejemplo, la ropa, los metales, ¿cómo nos manejamos con ese tipo de cosas? ¿Los zapatos? Bueno, importante es que el virus, como todas las infecciones respiratorias, no resisten mucho al aire y al sol. Entonces, por eso, porque todo el mundo piensa que en invierno nos enfermamos del tracto respiratorio superior, digamos, pero es porque porque estamos encerrados, porque hace frío, pero en realidad es porque estamos encerrados. Entonces, lo importante, si ustedes también volvemos a citar la fuente del Ministerio de Salud de la Nación, dentro de las cinco recomendaciones que da es una, airear convenientemente los espacios. Claro, ventilar. Exacto, ventilar. Entonces, pongamos la ropa al sol, no está determinado. Algunos autores dicen que dura tres horas, otros autores, porque bueno, se está estudiando, hay un montón de estudios y que se están trabajando a ciencia cierta, no tenemos alguna definición exacta. Es algo muy nuevo. Es muy nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos autores dicen que dura tres horas, otros te dicen que dura 19 horas, otros dicen que en los zapatos dura un montón. Entonces, frente a esa psicosis y a esa falta de información que por ahí tenemos, tenemos que tomar medidas prácticas. Yo soy mamá y soy práctica. Entonces, bueno, están los zapatos, pongo un trapo de piso con lavandina, entonces cada vez que alguien entra en casa, la lavandina lo mata. Después, aireo la ropa, llego a casa y no pongo la ropa sobre la cama que me voy a acostar o sobre la almohada. Voy, la pongo en el tender, al sol. Nosotros tenemos un gran beneficio que tenemos una provincia con un clima maravilloso para estar aireados y al sol. Le digo a mis chicos que salgan al sol. Entonces, esas son medidas prácticas que están al alcance de todos y que nos van a prevenir. Bien, bueno, o sea, entrar en psicosis y sí, airear y dejar la ropa, o sea, sacarse la ropa y lavarla más frecuentemente. No usar el jeans una semana porque si voy juntando virus por la calle va a vivir infinitamente y ahí vamos a colapsar también a todos los científicos que están tratando de descubrir esto. Entonces, lavemos frecuentemente, enjuaguemos la ropa con vinagre, no gastemos en víveres que también es caro, yo soy un poco de farmacéutica, chichita, ver qué haga. A ver, ¿incide la actitud positiva en estos casos? Sí, totalmente, totalmente, yo creo que soy una convencida, bueno, por un poco mi estilo de vida, pero yo creo que tener una actitud positiva, una actitud empática y una actitud de no generar caos, de calmar a los demás, al que está asustado, decirle, enseñarle todas estas cosas que pueden ayudarnos y que pueden revertir rápidamente las cuestiones y tomar las fuentes de información confiables, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia, dejar de escuchar esos audios de WhatsApp que dicen que en La Rioja hay casos de coronavirus positivo, que me estoy ocupando de desactivar a todo el mundo porque en la universidad, como dijo el doctor Quiroga, el protocolo se cumple y el lugar de aislamiento es la universidad, y no hay nadie ahí, entonces me parece que tenemos que ir bajando a cada uno porque bueno, nos aprieta un botón diferente, entonces en lo que podamos creo que vamos a contribuir en eso, en ayudar a no tener miedo. Muy bien, muchísimas gracias Ana por estar acá, por compartir este momento con nosotros. Mariano, volvemos con vos después de la pausa, rapidito adelantame, ¿qué vamos a ver? Bueno, nosotros hablamos con algunos de los chicos veganos y vegetarianos y nos van a contar un poco de sus hábitos alimenticios, así que lo vamos a ver en el tercer bloque. En el próximo bloque, muy bien, ya volvemos entonces, vamos a una pausa cortita y volvemos con este informe de Periodismo Hobby. Esto es Cuidado Lula. Esto es Cuidar Unlar. Esto es Cuidar Unlar. Esto es Cuidar Unlar. Esto es Cuidar Unlar. Tu madre es Cuidar Unlar. Mi nombre es Martín Corzo, soy estudiante avanzado de Ingeniería Agroindustrial. Un Ingeniería Agroindustrial es un profesional que está capacitado para trabajar en el procesamiento de lo que es la materia prima a nivel industrial. Se trabaja preferentemente en el rubro alimenticio, los principales, por ejemplo, uva y demás, y los derivados. Hay que tener en cuenta de que se tiene que tener mucha disciplina, son muchas horas de estudio, es un compromiso que se tiene. Ya estamos de vuelta para meternos de lleno en este informe que nos trae Mariano. A ver, contanos de qué se trata. Bueno, nosotros, como te contaba, hablamos con muchos de los chicos vegetarianos y veganos, y bueno, nos contaban eso de los hábitos alimenticios y también en sus testimonios vamos a ver cuáles son las dos diferencias entre ambos, porque siempre se confunden. Queremos aclarar algo que es que recién yo la despedí a Ana, porque dijimos, bueno, ya nos contó lo que nos tenía que contar, pero se olvidó de decirnos que ella también es vegetariana, así que la invitamos amablemente que comparta este informe con nosotros. Y vamos a romper un par de mitos también que tengo ganas de preguntarle. Bueno, de 10. ¿Vemos la primera parte entonces? Hola, yo soy Paula Aguirre, tengo 18 años y hace un par de meses ya que hice mi transición hacia el veganismo. Hola, soy Catriz Romero y soy vegetariano. Lo que me motivó a cambiar mi forma de alimentarme y mi estilo de vida también fueron dos cosas muy importantes para mí, la empatía y la conciencia. Gracias a estos dos factores empecé a pensar no tan solo en mi propio bienestar, sino también en el bienestar de los demás seres vivos, tanto personas como animales. Estoy en contra del mal rato animal, entonces eso me motivó muchísimo a cambiar mi alimentación. Y a también querer preservar y cuidar y como no, respetar a todo lo que nos rodea, es decir, a toda la naturaleza. Por ahora soy vegetariano y dentro de algún tiempo voy a ser vegano. Los beneficios que encuentro al hacerlo son variados. Uno de ellos es que aprendí a ser más independiente, ya que empecé a hacer mis propias comidas. También empecé a ser mucho más psicológica, empecé a reciclar. Y bueno, también lo más importante para mí es que tengo la conciencia más tranquila, como que me siento más liviana, por así decirlo. Creo que es un poco más caro, porque por ejemplo cuando voy a un lugar a comer, me venden una hamburguesa vegetariana y me sale 100 pesos o 50 pesos mucho más caro que la de carne. Y si nos ponemos a ver los precios, comprar carne es mucho más caro que comprar verduras. La mayoría de las veces me sale mucho más caro ser vegetariano. y un gran inconveniente siempre se me presentó a la hora de salir con mi familia o con mis amigos a comer al centro. En el centro no hay muchos lugares donde vendan o donde se pueda comer es comida donde se puede comer comida apta para veganos. Entonces siempre fue un gran inconveniente porque al final no terminaba saliendo sino que terminaba comiendo en mi casa y bueno, siempre odié esa parte. El primer mito que desmentí fue que bueno, me decían mucho que me iba a morir las dos semanas de empezar a comer vegetariano ya hace varios años. Me decían eso y no, nunca me pasó nada. Siempre estuve muy sana de hecho. Sigo estando sana. Bueno, el primer mito que básicamente la sociedad tiene es que no se puede vivir siendo vegetariano o vegano porque si no consumís carne te dicen que te vas a morir y el otro es que te vas a andar desmayando por todos lados porque no tenés las proteínas o no tenés nada de lo que te da la carne. Y también me decían mucho que me decían que iba a adelgazar mucho y no, tampoco. No necesariamente comer vegetariano o vegano tiene que ver con bajas calorías o como se cree comer lechuga tipo una plantita nomás. No, comes bien la verdad y no adelgace yo sino que me mantuve en el peso que yo tenía ya. Así que podría decirse que esos son los dos mitos que desmentí. No tengo nada más. Ahí termino. Adiós. Quedó bárbaro el informe con los chicos o sea Paula y el chico que no me acuerdo el nombre ahora cómo se llama. Catriel. que se grabaron desde sus casas por todas estas restricciones que hay y quedó bárbaro me encantó. ¿Les gustó? Buenísimo. Sí, no, sí. Bueno. También marcaba la diferencia o bueno la quiero marcar yo entre vegetarianismo y veganismo es que bueno los veganos no comen ningún derivado animal. Sí. Sí, los vegetarianos pueden llegar a comer huevo, leche, miel. Esa es una de las principales diferencias pero hay mucho para preguntarle ahora. Ana, vos sos vegetariana. Yo soy vegetariana soy vegetariana desde los 17 años y tengo muchos no voy a decir cuántos de vegetariana. Así que pero sí no, no tuve nunca tuve ningún problema en realidad fue como empecé imagínese que hace unos cuantos años que soy vegetariana a los 17 no estaba como toda esta movida tan masiva ahora de del cuidado de los animales de la conciencia yo un poco dejé de comer carne porque la verdad que no me gustaba la textura no te gustaba la carne no me gustaba la carne imagínense que era la rara del grupo nunca un asado nunca invitarte así 30 años atrás este así que bueno y a los padres les cuesta aceptar también si imagínate que mi papá yo nací en la provincia de Buenos Aires mi papá desayunaba bife a la criolla imagínate cuando decía que no quería comer asado porque no me gustaba bueno fue como bastante duro pero pero bueno nunca tuve ningún problema me cuidé y y lo que más me motivó digamos lo que más me despertó ser vegetariana es la creatividad está porque si no te pegás un embole o sea claro entonces en mi casa en mi comida hay un poquito de todo hay muchísimas colores y bueno y mis hijos no son vegetarianos cocino carne milanesa de todo pero ¿no cocinas carne? que no comes imagínate cuando estoy en la carnicería cuando mi marido me manda a comprar carne entro si no respirar y le digo rápido un kilo de milanesas claro pero bueno la idea no no o sea es totalmente compatible mis hijos comen de todo o sea gracias a eso comen verduras de todo tipo de verduras circulan en mi casa de todo tipo de legumbres cereales y bueno un estilo de vida hay una alimentación como más variada exacto mucho más variada y hoy por hoy bueno con toda esta movida que hay del cuidado como decía en el informe a mi me hizo tomar como más conciencia también de todo lo que es el reciclado tengo compost una compostera en mi casa con lombrices y hago tierra para las para las macetas y ahí me doy cuenta de todo claro y me doy cuenta de todo lo verde que tiro y bueno Huerta no Huerta no todavía no tengo todavía no todavía no porque siempre es complicado contame cómo sigue este informe bueno a ver ella nos contaba mucho de algunos mitos entonces me gustaría poder preguntarle en primer lugar si puede ser vegetariana y estando embarazada si se puede yo tuve mis dos hijos tengo Francisco de 20 y Catarina de 17 y estaba embarazada nunca hubo ningún problema nunca tuve ningún inconveniente siempre tome todas las recomendaciones del médico en cuanto a la alimentación en los suplementos dietarios que tenía que tomar las vitaminas el hierro es más en los últimos meses del embarazo me dediqué a comer o sea no tuve que estar suplementada con comprimidos de hierro sino con la alimentación que tenía fue suficiente fue suficiente y mis hijos son totalmente sanos y la pasé la pasé bien y engordé como 20 kilos en cada embarazo o sea que no era por la causa nos estamos quedando sin tiempo veamos la segunda parte de mayor presentante hola mi nombre es Milo tengo un emprendimiento de comida vegana y de comida vegetariana abarco todo tipo de alimentos desde cenas almuerzos meriendas comida congelada comida dulce congelada leches quesos y todo lo que se puede encontrar de comida en versión vegana y vegetariana hace más de 5 años que soy vegetariana y pertenezco a la comunidad que no fomenta la crueldad animal el experimentar tanto con la comida y buscar alternativas que no contengan nada animal me ha llevado a tener el conocimiento para crear cosas increíbles y para saber que todo lo que comemos siempre puede tener una alternativa sincrolada animal además de ser vegetariana también soy estudiante y me he topado en muchas ocasiones en no tener tiempo y no encontrar una alternativa vegetariana o vegana que sea saludable rica y barata así que desde Milo sacamos un menú estudiantil a solamente 100 pesos que es una porción de almuerzo vegetariana o vegana y que en algunas ocasiones incluya pan o un postre de esta manera estamos ayudando a los estudiantes a que puedan seguir con su dieta que no incluya animales y a un precio que todos podamos pagar bueno Milo vende muy bien su emprendimiento de comida pero bueno nos estamos quedando sin tiempo me encantaría seguir conversando de esto nos quedan varias cosas a nosotros por terminar de cerrar Fer esto que me contabas durante todo el programa es una tendencia que va a seguir creciendo mira vos sabés que hay un informe sobre la decisión de Mark Zuckerberg y Facebook cuando deciden comprar Whatsapp e Instagram evidentemente es porque la gente se estaba yendo de la red social de a poco la cantidad de usuarios de Facebook era mucho menor no tenía la misma actividad la gente buscaba otra cosa se aburría le generaba preocupación no le encontraba sentido obviamente la empresa encontró la beta en eso que es comprar el resto de las aplicaciones que uno puede llegar a tener es muy difícil que desaparezcan las aplicaciones o las redes sociales en esta etapa moderna pero que la gente va a empezar a optar con utilizarlas cada vez menos y eso es muy probable muy probable y ahora lo que estamos atravesando con el coronavirus es la prueba de fuego claro como que todo cumple un ciclo Natalí nos quedó algo de lo que pasó en la ULAR una noticia cortita que hay una nueva diplomatura superior en lo que tiene que ver con escritura de textos académicos y científicos es apostar por esta cultura de los textos académicos y fomentarlo no solo en lo que son los investigadores y docentes de la universidad sino también en la comunidad en general así que es dar el dato para todo aquel que quiera participar y que se quiera inscribir si tienen que presentar su fotocopia de título o fotocopia de NI llenan un formulario en lo que es la oficina de posgrado y luego bueno abonar lo que corresponde en funular ahora con todo este tema que estuvimos hablando de la suspensión de las clases se complica así que tienen que estar atentos a lo que son las redes oficiales y ahí se va a avisar cuál será el proceso seguramente va a comenzar en abril o veremos qué sucede pero capaz en estos días lo pueden ir pensando así es Mati ¿qué va a pasar con la empresa San Francisco? bueno la empresa San Francisco le comunicó a la UTA que es la unión de trenverios automotores los trabajadores están afiliados en ese gremio que en cuatro meses se van ¿por qué le comunicó que se van cuatro meses? porque supuestamente en ese plazo estaría funcionando la nueva empresa estatal de transporte que algunos dicen que ya tiene nombre y que se llamaría Rioja Bus otra vez volvemos a lo mismo todo esto previo a toda esta incertidumbre económica la idea del gobierno provincial es que San Francisco se vaya cuatro meses seis meses cuando pase el coronavirus que la empresa deje el servicio porque entienden que el nivel de subsidio que tiene es muy alto y que ese mismo dinero invertido en una empresa estatal el gobierno provincial cree que es un escenario económico que le cierra más ahora todo esto previo a estas últimas incertidumbres habrá que ver qué pasa hacia futuro lo que la empresa le dijo a los trabajadores es que firmaron por cuatro meses más un convenio agregado con estos cuatro meses junio-julio la empresa debería irse en este escenario habrá que ver de aquí hasta junio-julio dónde estamos parados económicamente dónde está parado el gobierno provincial si puedo o no implementar la nueva empresa de transporte y eso marcaría el fin o no de San Francisco Mati cuatro meses son 120 días si no me equivoco es muy poco tiempo en 120 días ¿se puede armar una nueva empresa de transporte? hasta la semana pasada los funcionarios te aseguraban que sí también te aseguraban que el boleto estudiantil gratuito arrancaba los primeros días de abril y hoy ya no te dicen eso porque entienden que en este contexto están concentrados en el dengue en el coronavirus y que no están en condiciones de poner en marcha el boleto estudiantil yo creo que la afirmación de la empresa de que se va en cuatro meses hoy hay que ponerla entre paréntesis pensar un poco más en largo plazo y todo va a depender de cómo se desenvuelvan las cosas en las próximas semanas sí, en cómo influyen las coyunturas pensaba así un flash mientras me comentaba volviendo al origen de nuestro primer bloque si no sabes si la nación te va a poder dar dinero para poder comprar los nuevos vehículos de la empresa estatal de transporte no podés tener certeza de que San Francisco se va yo te diría hoy que hay que esperar para que el boleto estudiantil se implemente y hay que esperar para ver cuál es el futuro de San Francisco si me preguntas ¿se va? yo te diría que sí ¿en cuánto tiempo? hoy no te lo puedo afirmar bueno, nos empezamos a decidir dale esperemos que San Francisco le quede un poco más de tiempo y esperemos sí, y que cumple que se cumpla lo del boleto estudiantil gratuito y que no quede en un puro anuncio y bordeando la demagogia supuestamente se va a aplicar lo que quedará pendiente es el plazo ese anuncio de abril yo creo que hoy ya no es tan factible de que sea así pero va a haber boleto estudiantil gratuito volvemos a lo mismo plazo quizás hoy hay que poner un poco más de días hacia adelante muy bien muchísimas gracias por toda esta información chicos Natalí, Fer Ana, Mariano gracias por todo nos vemos la próxima semana y nosotros nos vemos por nuestra plataforma digital no lo dije en todo el programa www.unglartv.com.ar y en todas las redes sociales quédense en casa por favor y ahí pueden ver todos nuestros contenidos nos vemos la próxima semana por esta pantalla hasta luego nos vemos Raúl nos vemos en la próxima semana Gracias por ver el video.